Hoy, los colombianos vivimos en un país más tranquilo y seguro gracias al trabajo de los hombres y mujeres que integran el sector defensa. Gracias a ese sacrificio y esfuerzo, los ciudadanos, según diferentes encuestas, creen que la seguridad ya no es el primer problema del país. En junio de 2015, por ejemplo, esa condición estaba en el primer lugar y hoy se encuentra en el cuarto renglón. Los indicadores así lo reflejan. Por ejemplo, es indiscutible la disminución en la mayoría de los indicadores que permiten mostrar a Colombia como un nuevo país que tiene claro un futuro en paz, especialmente para las nuevas generaciones. 2016 se consolidó como el año con la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes más baja de los últimos 40 años, 25,3. Hoy podemos decir que en el 27% de los municipios del país, es decir, en 298 de ellos, no se han registrado casos de homicidio. Eso quiere decir, además, que gracias a la fuerza pública y las políticas gubernamentales, este año hemos salvado 519 vidas con relación a 2015, pasando de 12.001 a 11.482 casos de homicidio, en lo que va corrido de 2016. Hemos logrado además reducir los casos de secuestro extorsivo y tener el 95% del territorio nacional sin ese delito. Se pasó de 119 casos a 93, es decir, una reducción del 22%. Gracias a las denuncias de los ciudadanos y a la efectividad de nuestros hombres y mujeres, la extorsión se redujo en 26%, pasando de 5.442 en 2015 a 4.047 casos en 2016. Por indicadores como esos, hoy los colombianos se sienten más seguros y tranquilos y ubican a las Fuerzas Armadas como una de las instituciones con mayor reconocimiento positivo en el país. El buen trabajo de nuestros hombres y mujeres también se visibiliza a nivel mundial. En septiembre pasado, Transparencia Internacional ubicó al sector defensa colombiano entre los 19 países del mundo con bajo riesgo de corrupción, siendo la única nación latinoamericana en esa clasificación. El pasado 26 de octubre, el Senado aprobó el Acuerdo entre Colombia y la OTAN sobre cooperación y seguridad de información, abriéndoles la puerta a los uniformados colombianos para su participación en misiones internacionales de paz, que también se desarrollarán en un futuro próximo con las Naciones Unidas, para mostrar las altas capacidades que nuestras fuerzas han desarrollado en diversos frentes de la seguridad y la defensa. Para garantizar la seguridad y la convivencia pacífica de los colombianos, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa, realizó el incremento más importante de la historia del pie de fuerza policial en 25.000 uniformados adicionales desde 2010. A esto se suma la aprobación del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia por una Colombia segura y en paz, impulsado por el Ministerio de Defensa y que les da a los uniformados las herramientas necesarias para enfrentar los nuevos retos de la criminalidad y seguir llevando tranquilidad a todos los rincones del país. Otro de los desafíos que la Fuerza Pública sigue enfrentando decididamente es el narcotráfico. En 2016, las Fuerzas Armadas lograron cifras récord en esta materia. Se incautaron 349,8 toneladas de cocaína, con un valor estimado de 11.370 millones de dólares, siendo una cifra histórica en la lucha contra este delito. Se incautaron también 509 kilos de heroína, por un valor aproximado de 58 millones de dólares. Adicionalmente, se han destruido 4.651 laboratorios para la producción de drogas ilícitas. Se han incautado más de 4 millones de galones de insumos líquidos y más de 32 toneladas de insumos sólidos. Y se han erradicado manualmente 17.402 hectáreas de coca. Otro de los desafíos que está encarando la Fuerza Pública con contundencia es la minería criminal y, por eso, creó unidades especializadas dedicadas a enfrentar este delito. Esto permitió en 2016 intervenir 2.261 minas ilegales, capturar a 2.612 personas y destruir e incautar 408 máquinas amarillas. En la lucha contra los grupos delincuenciales y grupos armados organizados, la Fuerza Pública demostró su efectividad con la neutralización en 2016 de 3.153 de sus miembros. Otra de las buenas noticias en 2016 es que, gracias al equipo de abogados del sector defensa y de las Fuerzas Armadas, más de 2.000 uniformados procesados o condenados por delitos en el marco del conflicto armado podrán recibir libertad condicionada o la privación de libertad en unidad militar, respondiendo así al tratamiento simétrico y diferenciado consignado en los términos de la justicia transicional, que próximamente comenzará a operar y que fue decisión unilateral del Gobierno Nacional. Los colombianos debemos estar tranquilos de cara al 2017 porque contamos con las Fuerzas Armadas más poderosas de nuestra historia, preparadas para todos los desafíos que intenten amenazar la seguridad y convivencia pacífica de todos los ciudadanos. Para ello, las Fuerzas se han transformado, potencializado sus estructuras y acciones para garantizar un futuro próspero y seguro para las nuevas generaciones. Sabemos cómo combatir las diferentes formas de la criminalidad y adaptarnos a los nuevos retos. Los certeros golpes a la delincuencia demuestran que sabemos cumplir con eficiencia y contundencia nuestro deber constitucional y por eso hoy la seguridad ya no es el principal problema de los ciudadanos. Ahora no solo estamos listos para la guerra, también lo estamos para atender las emergencias y garantizar la paz que esperan todos los colombianos. Chau!